Tenemos esta opción, aquí el tiro libre para Eric Casada que va a rematar y hace la jugada prefabricada, estaba buscando a Michel para cambiar la dirección del balón, le salió pero por ahí a Michel le faltó girar un poquito más el cuello, tal vez tendría que haber aplicado el olol porque luego va seguramente a doler, pero lo que no duele es que va a 0-0, todavía no hay nada para nadie en esta final, pelotazo larguísimo, pero Fernanda no controla, se precipita nuevamente, cae en este ir y venir, en este pelotazo de ambos equipos, quien mantenga creo el ritmo del balón en sus pies y vaya circulando creo que se va a sentir mayor en confianza, por hoy o al momento no se ha logrado asentar esa tranquilidad, insistimos es la adrenalina, es todo lo que conlleva estar jugando una final.